Después de mi crítica sin spoilers viene Lo que amé y odié de Justice League Y sí, si no has visto la película mejor que dejes el vídeo aquí Porque hay spoilers a punta pala Si prefieres saber mi opinión sin spoilers Mírate el vídeo que te dejo acá en la tarjetita Bienvenidos justicieros a Arroverso Lo que amé No puedo empezar lo que amé sin mencionar a Superman Y todo lo que le rodea en esta película ¿Cómo comienza? Aún sin estar en vida siendo una inspiración para todos Y luego a la hora de regresar gracias a la caja madre Está perdido, no reconoce a nadie Revienta básicamente a toda la liga Que no pueden luchando juntos contra él ¡Guau! ¿Cómo amé esa escena de todos luchando contra Superman? Mi favorita fue sin duda la pelea con Flash Donde Superman le demuestra a Flash Que puede llegar a ser prácticamente igual de rápido Pero en esa pelea se ve como Flash Obviamente gracias a la Speed Force Siempre se adelantaba a los movimientos de Superman Luego cuando le pregunta a Batman Si él sangra el 1 a 1 contra Wonder Woman Y al final Lois ¿Es por eso que Barry se le apareció a Bruce en Batman v Superman Diciéndole Lois es la clave? Porque Lois era vital para que Superman recuperara el sentido La verdad es que si te pones a pensar esta película Arregla muchos errores de continuidad de las anteriores Bueno, la facilidad con la que Superman golpea a Stephen Wolf Y a la vez está pendiente de salvar inocentes Las sonrisas Hemos tardado la vida en ver sonreír de verdad A Henry Cavill en el DCU Esa sonrisa cuando está peleando Mirad, había esperado mucho tiempo Para ver este Superman en pantalla grande Y al fin pude hacerlo Bestial Amé las miles y miles de referencias a DC Comics en general Una fotografía calcada en determinadas ocasiones al cómic Sobre todo con Batman Amé muchísimo la aparición del linterna verde ese En la primera batalla contra Stephen Wolf y los Paradimons Por Dios Con los Atlantes, las Amazonas, los humanos, los dioses Y sí, un linterna verde que murió Pero ahí está Primera referencia en este universo a linterna verde A los Green Lanterns Salté del asiento básicamente Cuando lo vi Amé el ritmo de la película Nunca, jamás, te aburres Es un ritmo ascendente Siempre van pasando cosas Incluso personajes secundarios como Martha Kent Lois El padre de Cyborg Alfred Gordon Que por cierto, aunque ya lo habíamos visto en el trailer Es una caracterización magnífica Todos estos personajes no molestan Aportan a la trama Tienen su momento Aparecen Son importantes Y ya les dejan luego protagonismo a los verdaderos héroes Amé a Cyborg ¿Quién me lo iba a decir? Es un personaje que nunca me llamó la atención Lo prefiero liderando a los Titans Pero se conjuntó muy bien con el resto de la liga Y es esencial para entender la película Realmente importante Siento que falta contar un poco de su historia Su origen Su accidente Que hace que su padre lo transforme en lo que es Pero su actitud insegura Sus escenas de acción Su capacidad ¿No? Porque realmente tiene unas habilidades únicas Todo eso fue un conjunto que me encantó Sobra decir que amé a Batman y Wonder Woman Pero eso ya lo sabéis Así que no hace falta decirlo En general amé la dinámica de todos Todos tienen sus escenas con los miembros restantes Batman tiene una relación muy divertida con Barry Barry a su vez tiene chistes con Aquaman Aquaman con Wonder Woman Por ejemplo la escena del lazo de la verdad Wonder Woman cuando habla con Cyborg por primera vez por el ordenador Hay un momento para cada uno Bien situado Y también hay que decir que cada uno tiene su escena de acción épica Esto se puede ver bien en el momento del puerto de Gotham En la batalla final con Steppenwolf Cómo colaboran entre ellos Me parece lo mejor de la película Amé a Mera Mera amé Amé a Mera Amé a Mera Amé a Mera Estoy deseando verla mucho más Me supo a poco Y Dios es que ¿Cómo está? Madre mía Mi novia en Tierra 17 Amé la relación de flirteo que tienen Diana y Bruce Es tan de cómic Tan de la Liga de la Justicia ilimitada Esa atracción sexual que hay en el ambiente se palpa Y amo que nos hayan regalado esa relación Y sí Amé las escenas post créditos La primera es una gran referencia a los cómics A las series de animación Ese pique que siempre han tenido Superman y Flash A ver quién es más rápido Me pareció un fanservice bestial Y funcionó Vaya si funcionó Y la segunda escena post crédito Que ya haré vídeo sobre ella Es brutalísima Lex Luthor sale de Arkham Posiblemente ayudado por Deathstroke Que también aparece Dios Ese Slade Mira que soy fan de Manu Bennett Pero el Slade de Manganiello Es putamente genial Es que es el cómic Es el del cómic El traje se ve buenísimo Y cuando Lex dice Que van a tener que formar ellos su liga Es guau Madre mía Se viene la Liga de la Injusticia O si lo prefieres La Legión del Mal Pero no esa mierda de Legends of Tomorrow Sino la Legión del Mal En condiciones Esto abre tantas y tantas posibilidades Ah y Lex sigue calvo Con su traje y todo Vaya a ver si nos van a dar Definitivamente un Lex Como en los cómic Yo estoy esperando ya Ese exotraje Lo que odié Este lo que odié Se me va a hacer realmente difícil Porque odiar es una palabra Muy fea ¿No? Realmente no odié nada Si preferís podemos decir Lo que menos me gustó El CGI El CGI Como prefiráis En cualquier caso Los efectos especiales Son mediocres Son bastante mediocres No llegan a ser malos del todo Porque hay escenas muy conseguidas Pero otras muy reguleras Steppenwolf Se lleva la peor parte de esto Pero partes de Aquaman Que se nota muchísimo Con Superman Y no solo hablo del bigotudo De Kabil Cromas Que son muy falsos A años luz de Marvel Steppenwolf Mal villano Olvidable Simplemente un peón Que no logra conectar con el público Su historia no es muy compleja Solo busca conseguir Todas las cajas madres Para invadir la Tierra No es especialmente poderoso Nada carismático Encima el CGI No le ayuda A mi me dio la sensación De ser un saco de boxeo Para la Liga de la Justicia Poco más Muchas veces me parecía Que los parademonios Estaban mejor hechos que él Con eso os digo todo Me fastidió la narrativa No es demasiado buena Se saltan partes importantes Se nota la tijera En la edición de la película Todo es muy acelerado Lo que ayuda A que la película Sea un no parar Pero a veces Se tendría que tomar Más tiempo En explicar ciertas cosas Por ejemplo Desarrollar más a Cyborg A Barry A Arthur Vemos poco de Atlantis Eso no me ha agradado Y Aquaman No es que sea un problema Pero lo tengo que meter En esta sección negativa Porque no llegué A conectar con él En ningún momento Era uno de los personajes Que más esperaba Y no estuvo mal Pero tampoco le dieron Mucho tiempo Muchas escenas épicas Simplemente estaba por allí Y poco más Es que lo dicho Nada de su historia Nada de Atlantis Los que sabemos de cómics Podemos suponer Pero para la persona Que esté un poco perdida Será un personaje Que pasa por la película Sin pena ni gloria Odié el físico De Ben Affleck Que en diferentes ocasiones Se nota Que con las partes De Whedon Ben está más gordo Que las que realiza Con Snyder Y esto pues choca un poco Te saca un poco De la película Y además No te crees que Batman Este así tan fofito Pero bueno Es lo de menos La banda sonora También la tildaría Incluso de negativa Exceptuando los grandes homenajes Al Superman Y al Batman De Donner y Barton Respectivamente La música no es demasiado épica Muy olvidable Me gustó más Batman v Superman En ese aspecto Y por último Odié la forma de correr De Flash Parecía ortopédico total Como si fuera Forrest Gump De niño Que cojones O sea Los efectos Los rayos y tal Bueno Están bien Pero la forma de correr No sé si es el traje Que no le beneficia En ese aspecto Pero queda muy ridículo De verdad Esto tienen que cambiarlo Para las próximas entregas Y poco más Justicieros Que difícil Se me ha hecho Odiar Entre comillas Algo de esta película Que como ya sabéis Fui muy fan Mi nota Es un 9 de 10 Sobresaliente ¿Qué nota le das tú? Escríbeme en los comentarios Tu zuculenta opinión Y también ¿Por qué no? ¿Qué amaste? ¿Y qué odiaste? De Justice League Espera más vídeos Y recuerda siempre No le falles A este canal